Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano Bendiciones, qué preciosa oportunidad estar de nuevo con cada uno de ustedes Para llevarle las noticias a través del acontecer cristiano Dilcia Ufre quien les habla Brujo intenta impedir evangelismo en África y termina convirtiéndose a Cristo Un brujo intentó impedir que se predique el evangelio en una aldea remota de Monzavique Pero al escuchar el mensaje de salvación abandonó las prácticas ocultistas y entregó su vida a Cristo La misionera Heidi Bakker y su equipo de Iris Global predicaron el evangelio en una aldea remota en la sabana llamada Imperia Y muchas personas fueron sanadas y liberadas y salvas A la mañana siguiente el equipo de la misión todavía estaba en el pueblo hablando con los aldeanos Cuando un brujo apareció en el lugar con tres serpientes venenosas en sus manos Junto con su novia Albertina quien también era hechicera El hechicero llamado Machua quería interrumpir el evangelismo en la aldea Pero Dios estaba a punto de convertir el mal en bien Heidi y su esposo comenzaron a orar y la misionera predicó la palabra de Dios a la pareja Solo quería despertarlos y solo dije estás tan cansado estás tan cansado de vivir en la oscuridad dijo Bakker La misionera le dijo al hechicero que necesitaba matar a sus serpientes El hombre estuvo de acuerdo y los cristianos abrieron un gran agujero y quemaron las víboras Así que Nachua y su novia aceptaron a Jesús como su salvador Y arrodillados en el suelo del pueblo recibieron la oración de Heidi Fue tan poderoso instantáneamente hubo una atmósfera tan pacífica allí Dios derramó tanta gloria y paz alrededor de ese hombre Testificó Baker Otra misionera que también estaba orando por la pareja Dijo que durante la oración vio que el veneno de las serpientes que habían mordido al hombre Comenzaban a drenar de su cuerpo junto con la sangre Cuando vi que esto estaba sucediendo Puse mi mano en sus manos y dije Se sanó en el nombre de Jesús y Dios lo sanó por completo Dijo La misionera Heidi preguntó a los hechiceros si querían casarse y bautizarse Y la pareja respondió Si queremos casarnos ante Dios Ahora vamos a seguir a Jesús Liberados a una nueva vida en Cristo Todo el pueblo fue testigo del poder de Dios Obrando en las vidas de los antiguos hechiceros Y descendiendo a las aguas del bautismo Más tarde los misioneros descubrieron que Nachúa era un hombre peligroso Muy temido y odiado por la gente local Y que ni siquiera la policía había logrado detenerlo Ahora están libres de los demonios Están libres del poder maligno que había en esas serpientes Y toda hechicería Celebró Heidi Semanas más tarde el equipo de la misión regresó a las aldeas Y Nachúa fue testigo de la transformación de la vida que estaba viviendo Después de convertirse a Jesús Dijo que solía hechizar a leones, leopardos y serpientes Para herir y matar gente Pero ahora estaba allí para recibir la unción de Dios Para tener una nueva vida Informó Baker Dijo que el día que se bautizó Sintió la presencia de un espíritu totalmente diferente Y transformó por completo A Bertina, la esposa del hechicero También testificó que Jesús ha curado de la lepra Hoy Nachúa está matriculado en una escuela bíblica en Monzavique Seguimos con más noticias Estamos dispuestos a morir Pero nunca renunciar a Jesús Dice cristiano en Vietnam Un cristiano que enfrenta represalias por su fe en Vietnam Está dispuesto a morir en defensa de sus creencias Y jamás renunciar a Jesús Tau, nombre ficticio por razones de seguridad Y su esposa Entregaron sus vidas a Cristo Y se convirtieron en los primeros de una aldea En profesar la fe cristiana Desde entonces han tenido que enfrentar La discriminación y el hostigamiento de las autoridades Después de su conversión Decidió mudarse de la casa de sus padres Que no eran cristianos Al igual que sus cinco hermanos Mientras esperaba los materiales para la nueva casa Tau construyó una tienda de campaña improvisada Para la familia en la propiedad de sus padres Sin embargo Antes de que Tau pudiera siquiera comenzar el trabajo Las autoridades del gobierno local Vinieron y le prohibieron hacerlo Con argumentos diversos Que le impidieron llevar a cabo su proyecto En el segundo intento de reconstrucción Tau compró un pequeño terreno Junto a la casa de sus padres Y comenzó a construir Solo unos días después Las autoridades locales Regresaron y exigieron Que Tau detuviera la construcción Y demoliera lo que ya había comenzado Afirmaron Afirmaron que la casa Está dentro de la zona De no construcción Es decir No se puede construir Ningún establecimiento público O privado Nunca podrás construir una casa En esta área Constrúyelo en algún lugar Donde esté tu Dios Le dijo el funcionario local A Tau Si Tau realmente violó la ley De zona de construcción Entonces más de la mitad De las casas de la aldea También tendrían que ser demolidas Hacen esto porque la familia de Tau Se ha vuelto cristiana Y no lo quieren Dice el pastor de Tau Recientemente Tau fue citado A la comisaría Donde fue advertido Y amenazado Por la policía Pero esto No intimidó al joven Ni siquiera Le molestó El pastor temía Que pudiera desalentarse Y abandonar su fe Por lo que Llamó por teléfono Y recibió una respuesta Contundente al respeto Me preocupaba Que pudiera renunciar A su nueva fe Pero cuando llamé Me dijeron Estamos dispuestos A morir Pero nunca Renunciar A Jesús Relató El líder Cristiano Hasta aquí Las noticias Sigan en sintonía Con nuestra programación Bendiciones ¡Gracias!